Proyecto. Para una abeja, una flor, busca salvaguardar la vida y la labor de las abejas en su ámbito natural. Su objetivo principal es extenderse por todo el territorio colombiano. Los motivos que surgieron para poder iniciar a proteger las abejas fueron varios. Lo primero fue que las abejas llegaron a mi vida de una manera inesperada, cambiando todos mis propósitos, todas mis acciones. Y con ese llamado de la naturaleza decidí emprender un vuelo que es de prolongación y de vida. Y entonces lo denominé como para una abeja, una flor. Este proyecto es un proyecto que es educativo. Intenta proteger la vida de todos los polinizadores, entendiendo que las abejas son el mayor agente polinizador en el mundo, que son las responsables de parte de nuestra alimentación, una parte esencial de casi el 75% de las plantas de alimentos que nosotros como humanos necesitamos para poder sobrevivir. Y entonces miramos que es una necesidad que se encuentre en este tipo de alternativas. Nos comenta Carlos Arturo sobre las actividades que de antemano están planificadas y a la espera de ejecutarse, renovar convenio con los Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la cocha implementar acciones a través de estrategias de protección para el cuidado de enjambres, entre otros aspectos con respecto a las labores que se realizan para la conservación de las abejas. En este momento, para una abeja o una flor tiene influencia en varios departamentos de Colombia, como el departamento del Putumayo, el departamento de Nariño, estamos abriendo puertas en la capital, en Bogotá, específicamente donde ya tenemos un equipo de protectores de las abejas que están haciendo labores de publicidad, de distribución de nuestra miel 100% pura de abejas, alimentadas únicamente con flores y que también resultan con este producto y con este proyecto, que es nuestro proyecto de sostenimiento, lograr abarcar otros sitios, lograr transportarnos, aunque en este tiempo por lo del COVID-19 nos ha sido imposible llegar a muchas partes, pero sin embargo seguimos adelante planificando tanto acciones nacionales como internacionales, estamos próximos a firmar, a renovar un convenio con los Parques Nacionales Naturales de Colombia para seguir protegiendo las abejas en la isla de La Corota, en La Cocha, nosotros protegemos el único enjambre que existe allá y todas las abejas que están arribando a la isla, pues estamos nosotros intentando hacer estrategias de protección, conservacionistas, que nos permitan prolongar la vida de estos enjambres y de esta manera prolongar también una especie muy bonita y además muy nativa de la zona, esencial para el desarrollo de los sistemas ecológicos. Un equipo completo con integrantes de todas las edades participan con previa capacitación en temas que benefician estas labores. Nos comenta Carlos Arturo además sobre datos específicos que encierra la vida de esta especie y por último invita a participar de las diferentes actividades y eventos sobre los temas de cuidado y conservación de las abejas. También estamos invitando a todos los emprendedores, profesionales y gente especializada en varios oficios a que se unan a nuestro proyecto, el proyecto es para todos, no necesitas tener un, no hay un límite de edad para la protección de la vida, entonces la invitación es para todos, que nos sigan por las redes, tenemos una línea abeja habilitada para que consulten todo lo que tiene que ver con el tema de las abejas, recordemos que hay 20.000 clases de abejas en el mundo, de estas abejas solamente 5 hacen miel y nosotros las protegemos a todas, entonces la línea abeja es el 301-701-8765 o pueden visitarnos en nuestras redes por Facebook o Instagram buscando para una abeja una flor, recuerden que somos parte de la ONG Fundación Ecoterra y estamos prestos a su servicio, un servicio ambiental en pro de la vida.